Ay, con el trai, li, 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 que con el trai, li, 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 que con el trai, li, 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 Y tú no me lavas la ropa porque no tengo jabón, tú no me lavas la ropa porque no tengo jabón. Con barricón, con barricón, que viene la policía, que viene la policía. La policía, que viene la policía. 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 La policía.